Bueno Que diablos quiere Que parte del no lo entiende Vete contiente de la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando Quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace Es un amor que no hay Si quieres oír los besos No dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Que ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atolentarte Con el altavoz Y muertes celos de rabia Y al cabo que no sabes donde estoy Que diablos quieres Que parte del no lo entiende Vete contiente de la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando Quien te ha sufrido La verdad es que lo hace Mucho mejor que no es que lo hace No te ha sufrido No te ha sufrido No te ha sufrido No puedes quedarte ahí No te ha sufrido Y al cabo que no sabes donde estoy No te ha sufrido Gracias por ver el video.